¿Qué tal son mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón. Ahora vengo de Achocoflan, mi banda, ya saben, hay que cambiar pinche estilo. ¿Qué dijeron? No mames, ese es Walter Mercado. No, no es cierto, soy el pinche dragón. Mis carnales, hoy tengo esta tarde a los señores de Ceres Siniestros, antes Duma, y bueno, al rato se van a llamar de otra manera, nombre, apellido y apellido. Pero son la bandota, mis carnales, y están esta tarde aquí en Desde la Cloaca. Desde la Cloaca, desde la Cloaca. En otros países los cementerios no dan abasto. MÉTRE DE ENCIEL LABikel MÉTRE ME CHARROT encontré y de 한번 China. Algún soy tu mamá y daré esta que yo Yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico Yo lo chico, 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 yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico, yo lo chico Yo lo chico, yo lo chico, yo lo chico ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo quisiera mandar un saludo a toda la banda que nos ha apoyado, que nos sigue apoyando desde un inicio y pues también aprovechar que estamos en todas las redes sociales como YouTube, Facebook y pues nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales. A mí como Enrique Ramírez Moreno en Facebook y en Instagram también ahí tengo un poquito, pero ahí yo me encuentro como Virus Quique. Y pues nada, yo también así me siento muy contento de estar aquí en La Cruz. Pues yo recuerdo a él que es como de tus integrantes más longevos, ¿verdad? Pásale para acá, cabrón, que eres parte también del equipo. Es parte también del equipo. Tal vez es el que hace la magia detrás de todo esto, ¿no? Es el que avienta los papeles, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido acá a tu programa. Preséntate, cabrón, porque pues sí, yo también recuerdo y eres parte de, pues del equipo de Seres Siniestros ahora. Sí, pues prácticamente pues ahora sí desde que me inició este Duma, pues estoy con ellos, ahora sí como empecé como staff de ellos, todavía de staff y manager también de ellos. Muy bien, muy bien, eso es chingón, que se, pues es parte de la banda totalmente, desde el compa que nos lleva en la camioneta, el chavo que nos ayuda acá con los cables, armar las cosas, es parte de un equipo, es parte también de la banda. Y tal vez hasta, y tal vez hasta lo más importante, ¿no? Porque no sabemos todo el trabajo que hacen detrás para que la banda pueda llegar y aventarse unas pinches rolas, ¿no? Sí, es cierto. Es muy importante el equipo que hay detrás de, digo, los Seres Siniestros, yo no me he cansado de decirlo, no son los tres canijos que están aquí tocando. Tenemos un equipo atrás, por decir él, que es nuestro coordenador, manager, que se encarga de los horarios, de mueve aquí, vete para allá y mueve acá. No, nada más eso, tenemos a nuestro compañero también que es el que nos graba, Gara, Gara Kunay, que también, puta, es parte del equipo, porque al final de cuentas hacemos un gran equipo. Él está bien comprometido, Liz, que es la que también nos edita los videos, todo eso. Es un gran equipo, yo estoy muy a gusto de toparme con esta gente tan chingona, tan hermosa y que le echa huevos a los seres siniestros. Y no sé si nosotros no somos los que estamos aquí, hay más gente atrás de nosotros, como nuestra familia, mi jefecita, mis hermanos, todo, sí, sí, claro, influye todo para estar aquí. Y bueno, te quiero agradecer, Dragón, por la invitación aquí, bueno, pues es un honor para nosotros estar en la cloaca, de verdad, ya que ya teníamos hambre de estar aquí, güey, ya. Pues qué chingón, mis carnales, una banda más que se pasa aquí en la lista, en nuestra casa, en Disco Cintas Denver, mis carnales, pues, ¿qué les puedo decir? Esto es... ¡Desde la cloaca! Cabrones, ¿qué les dije? Esta banda les va a gustar y, pues, es que han desfilado tantas bandas en ese programa, ya llevamos casi 200 programas, mis carnales. No somos como esos pendejos, grabaron tres programas la primera temporada, cinco programas la segunda temporada, cuatro programas... ¡Chinguen a su madre, carnales! Esto es serio, carnales, aquí venimos a romperla. No andar ahí grabando pendejadas con tu pinche celular, no mames, carnales, nosotros sí le echamos huevos y chamba. Bueno, ya no tantos huevos porque luego nos quieren dar nuestros putas... No, no es cierto, andan empeñando las cámaras, los pinches camarógrafos, ratitas y putitos. Es que nada más sacan a las del bar, se casan los culeros y ya no tienen para mantenerla. La señora ocupa calzones caros, mi carnal, no pienses que andas ahí con los de tres por diez como los que ocupa el dragón, mis carnales. Entonces, carnal, y si tu banda no ha estado en Desde la Coaja, ¿qué esperas? Mándanos un mensajito, mi carnal, y quiero agradecer a Disco Cintas Denver, Black Hallow, Quirófano Studio y toda la gente que hace posible este programa. Al que nos critica, también le agradecemos porque, carnal, ahora ni buenos días me dijeron, pero tú estás bien atento a lo que hago y eso es algo bien importante para mí. Te quiero mucho, también a tu esposa, a tu novia y a tu mami, mi carnal. Fui el pinche dragón, los amo hijos de perra. Te quiero mucho, también a tu esposa, a tu novia y a tu mami, mi carnal. Te quiero mucho, también a tu esposa, a tu novia y a tu mami, mi carnal. No podés huir, gritos que gritan de la oscuridad El milenio es dos hirviendo Seres hirviendo, seres 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 hirviendo Seres hirviendo Colores impensas en tu cerebro y en tus locos, tu aclamada Seres hirviendo, seres hirviendo Seres hirviendo, seres hirviendo Seres hirviendo, seres hirviendo Somos los seres siniestros Desde la cloaca